Hoy en TV Notas TV Marimar Vega sacrifica belleza y salud al grabar una serie en Chile. La actriz mexicana, quien es parte de la producción de Sitiados, pone todo su esfuerzo para que su personaje salga lo más realista posible. Diego de Eriza se recupera de una operación y ya está en busca de nuevos proyectos. El actor fue intervenido quirúrgicamente de una fibrosis en el pecho y estuvo una semana en cama. Dana García piensa darle un giro a su carrera y busca nuevos horizontes. La actriz colombiana confesó que le gustaría incursionar como escritora, además de tener en puerta las grabaciones de una nueva serie. Silvia Navarro, Margarita Magaña y Gretel Valdés son las reinas del tubo. Aunque el pole dance es un baile complicado que requiere de mucha disciplina, sensualidad y buena condición física, estas estrellas demostraron que tienen la capacidad para interpretar a una bailarina exótica. ¿Selena Gómez se operó el busto? Tal parece que los rumores eran ciertos, ya que hace unos días se dijo que la cantante estaba pensando en aumentar su escote para conservar su relación con Justin Bieber. Ahora la también actriz se ha mostrado diferente, ya que en una de sus recientes salidas fue captada mostrando un gran cambio en el tamaño de su pecho. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba TV Notas MX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.